Bueno, esto es parte de las actividades que realiza el municipio de San Isidro en favor de las personas mayores. Y hoy que empezamos a tener ciertas aperturas, aprovechamos estos espacios que son las plazas al aire libre, manteniendo la distancia social, utilizando los barbijos, para continuar con este programa de alfabetización digital, en la cual les estamos enseñando a utilizar sus tablets, sus celulares, sus notebooks, y tienen las diferentes variantes que la pueden hacer a través de forma presencial o a través de Zoom. Ahí van a ver los teléfonos donde se pueden anotar e inscribir y está destinado y dirigido a todos los mayores de 60 años del partido de San Isidro. Bueno, la clase es temática, o sea, siempre va en evolución y siempre un aprendizaje tanto para ellos como para nosotros. Siempre se lo ve de manera de juego, de aprendizaje, poniendo ejemplos cotidianos de lo que puedan usar, todo lo que son informática. En este caso estamos viendo lo que es tablet y enseñándoles todo el sistema operativo de una tablet para que ellos puedan manejar y no dependan de algún familiar o estén llamando a algún vecino, amigo o alguien que los ayude a realizar alguna actividad dentro de lo que es la tablet. Me encanta, me encanta. Me gusta porque los profesores son fantásticos, el ambiente es genial y el vínculo es muy amistoso, siempre. Por el momento está todo bien, estamos afuera con barbijos, con alcohol, sí, con distancia, como debe ser. Sí, me gusta mucho, me gusta venir, nunca falto y es un ambiente lindo y una casa hermosa y nos divertimos mucho. Los que nos enseñan y eso, soy medio duro para entenderlo, pero lo voy entendiendo bien.